a la mano que tanto tú conoce a la mano que tú lo ha visto peliaco con todo lo conoce no lo conozco pero si lo he visto pelear le he visto pelea le evitó no le he visto no habito pelea de levitos hay la idea me entiende y me parece me parece un peleador y me parece que sería una buena pelea con él pero eso no lo determinó yo me entiende es el sistema yo peleó con quien sea ya me dicen va a pelear con fulano para el papel en mapa para ir a y yo el peleo mira me entiendes porque también no me importa yo 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 estoy listo para lo que sea y tengo experiencia y que eso es lo que más me ayuda más y en mi profesión y tengo tengo mucha que te digo como filosofía y eso de en el boceo tú sabes que todo el boceo es más es más psicológico que otras cosas entiendes pero la preparación tiene que tiene que tener los primordiales la preparación mental y físicamente bien para poder para poder ganar okay uh he he said uh no he has not seen him fight he has seen highlights uh he does look like a good fighter um but you know i'm a fighter who has a lot of experience so like i'll be prepared for whatever he brings to the ring uh you know uh like i'm a fighter who who has a high boxing iq and uh i'm the type of fighter that also will fight anybody anywhere he goes they could tell me hey listen your next fight is in iraq and i'll go to iraq and i'll fight out there but uh yeah no he so he has not seen him fight i i heard him that lamont roach and his father said that they're gonna knock you out if that fight happens what are your thoughts on that when he says that when you hear that uh y lamont roach han dicho en una entrevista que cuando esa pelea se dé que ellos te van a nokia que tu opinas de eso bueno para pelear con un zamba con un saco al frente o con la mascota con el entrenador con la mascota yo yo soy el peleador que nunca subestimos al rival por más débil que sea yo nunca lo subestimos por más débil que sea yo voy como que soy el más débil me entiendo porque eso te puede pasar factura en la pelea es un problema que tienen que tenemos nosotros los peleadores yo me incluyo que nos gustan no nos gusta hablar mucho de que uno sigue que me entiendo y a la hora de la verdad a la hora de la verdad se le enconden los pelos se le entran los pelos para adentro se enrizan así cuando coge un paso de cuando con un pepazo el verdadero pepazo dicen coño y creo que fue con que fueron medio que no está cuidado como panicado si te fijas rian garcía rian garcía hablo mucho eso lo otro hay el punto de celador porque hablamos ya hace su trabajo me entiende y es que en la pelea me disculpa que me salgo del tema en la pelea me encontré y el bondad a mí me subieron algunos factores que me afectaron y eso fue lo que realmente se terminó el combate pero créeme yo estaba listo 100% estaba preparado para ganar la yelo y ya que yo estaba entrando en un ritmo que a mí me importaba que tú me mate o yo te mate me entiendes que tú menos que yo tengo que porque porque yo sentí el que ir el que el poder yo lo sentí y él también sintió el medio me vuelvo la no iba para ven como dos hombres aquí va aquí va a terminar pero qué pasó vieron fuera de eso hubieron algunos factores que me afectaron y bajé esto le quité bajé a me quitó el ánimo el autentismo competitivo toda la forma competitiva y dije y de eso determinó que yo no continuara la pelea tú dices lo que pasó en el asiento fue que que te quito la ánimo y todo eso algo hay otra cosa fuera fuera de me entiende de que fue que en el momento yo puse a pensar tu sabes pero que fue que fue no muchas cosas por ahí que realmente yo yo si yo lo tengo yo yo lo tengo en el baúl guardado me entiendo ok ok it's not all right uh so so in response to the question he said uh about lamont roach he was he's like i don't know if he thinks he's maybe he's gonna knock out the the punching bag or 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 the 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 mitts he's gonna be hitting but a lot of times these dudes they come and they fight but once you're getting in the ring and you know they start getting goosebumps and they feel that first punch and they're like whoa like and they they really don't want to all they was talking before the fight they're not uh uh you know they're not acting that out in the ring he goes and as far as uh uh to change topics like that's something with ryan garcia like ryan garcia did all that talking all that talking and then uh and then got knocked towel he goes and then then puts in that kind of performance sorry he goes he goes i'll give it to javante davis javante davis does talk a lot but he comes to fight and he handles his business like if you see my fight against javante davis you know uh it was a competitive fight he felt my power i felt his power and you know there were certain things that happened in that ring that maybe i got a little bit distracted or that you know uh i lost a lot of that competitive nature but you know i got to a one point where i was like hey listen it's killer be killed but once certain things started happening i kind of lost my emotion i asked him and then i asked the follow-up question was the thing that happened was the fight in the crowd he goes yeah that and there was other things that he doesn't want to talk about uh that went into his mind uh at that time so uh yeah he didn't want to go further into that into 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 that d into 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 that into into